Somos una familia normal, por lo menos esto es lo que creo yo. Dicen que todos somos extranjeros en este mundo. Bueno, nosotros literalmente lo somos en cuanto a que decidimos hacer nuestro hogar en nuestro país vecino, México. Mandalas, ¿qué es una mandala? Mandalas para pintar con música bonita. ¿En serio? Yo no sabía eso. Pues no teníamos esas cosas en los Estados Unidos. Bueno, que recuerdo yo, yo no tenía esas cosas cuando yo estaba en el preescolar. Pero ¿sabes qué? Nos encanta todo. Por las buenas o por las malas, andamos tratando de disfrutar esta vida. Acompáñanos en nuestras aventuras por México, pues nuestras metas como familia son mostrar la vida en este hermoso país, criar a nuestros hijos de una manera bicultural y multilingüe y dar voz a los que no la tienen. Solos somos débiles, pero juntos somos súper fuertes. Mi nombre es Justin, ella es Mika. Nuestra primogénita es Constance, pero le llaman aquí sus amiguitas Constanza. El hijo es Lincoln, la bebé es Amelia y juntos somos los Perms. ¡Gracias! ¡Gracias!